Hola amigos de su canal de YouTube, aquí hay un perro. Hola amigos, mi nombre es Romel, bienvenidos a un nuevo video de su canal de YouTube. Esta vez tenemos novedades en torno a un celular que la verdad la he pasado genial con este dispositivo en la mano. Se trata del Samsung Galaxy Note 10 Plus en color Aura Gold, que parece la flor de los 7 colores. Lo he estado probando durante 2 semanas continuas como teléfono principal y este es el review final del dispositivo que la verdad me va a costar desprenderme de él. En torno a su diseño, cuando pensábamos que ya no se podía innovar más tras la llegada de los dispositivos curvos con pantalla infinita, Samsung demostró que sí es posible aún más expandir la frontal. El Galaxy Note 10 Plus cuenta con una fachada que va desde los 6.8 pulgadas en un cuerpo relativamente delgado que es cubierta por Gorilla Glass 6, además de un color que no habíamos visto de momento, el Aura Glow. Tiene una estructura de 162.3 x 77.2 x 7.9 milímetros y pesa alrededor de 196 gramos que sí se siente al sostenerlo. Un detalle que no nos ha gustado demasiado es la no posibilidad de manejarlo con una sola mano. Al tener un panel bastante grande, si eres de dedos cortos, lamentablemente te será difícil usarlo por ejemplo en el bus, en el auto, etc. A los laterales ubicamos los botones de volumen, además del de encendido y apagado que a su vez funciona como herramienta para llamar a Bixby. En la parte inferior está el puerto tipo C, el S-Pen y el Speaker, mientras que en la parte trasera se ubican las cuatro cámaras que más adelante explicaremos. El dispositivo no cuenta con puerto Jack 3.5 para tus audífonos. Aunque algunos han visto esa desventaja, debo asegurar que si no cuentas con auriculares Bluetooth, dicha molestia no te generará ningún problema. Al contrario, la eliminación de este componente hacen que el equipo sea mucho más delgado. Un punto a favor. El lector de huella se encuentra inmerso en la pantalla. Además, Samsung te brinda la posibilidad de apagar tu equipo mediante la barra de notificaciones. Sin lugar a dudas, un diseño muy versátil que la verdad me ha sorprendido desde el primer día de uso. Lo mejor de todo, es que la cámara que se encuentra incluida dentro de la pantalla, puede ser tapada por exclusivos wallpapers que la compañía te brinda a través de sus temas. Sobre la pantalla. El panel, como ya había mencionado, es de 6.8 pulgadas con tecnología Dynamic AMOLED para la versión del Samsung Galaxy Note 10 Plus, que lo convierte en el más grande de todos los smartphones que existen en el mercado. Esta ocupa alrededor del 91% de toda la frontal. La respuesta táctil es bastante rápida. Los colores también son bastante óptimos. Siempre se adecua dependiendo de las condiciones luminosas en las que te encuentres. Asimismo, no sufrirás al ver notificaciones cuando te encuentres bajo el sol, ya que el Galaxy Note 10 Plus cuenta con una densidad de 498 ppi. La pantalla cuenta con un pequeño agujero en la parte superior, lugar en donde se encuentra inmersa la cámara para selfies. Esta por lo general puede esconderse cambiando los fondos del dispositivo, pero queda expuesta cuando aprecias un video que, para decir verdad, no interrumpe ninguna escena de tus series favoritas. Se pierde de vista una vez que te hayas acostumbrado. El panel Edge también hace que juegues eligiendo la que aplicaciones deseas que se muestren en los laterales de tu pantalla. Funciona como optimizador para abrir rápidamente una determinada aplicación. Sobre el procesador y rendimiento, como todo gama alta premium, los videojuegos, la fluidez al abrir una aplicación pesada, poder diagramar, dibujar y hasta editar videos con solo usar tu smartphone, es la experiencia que brinda el Samsung Galaxy Note 10 Plus. No hay ninguna molestia sobre presencia de lag, o que tengamos que estar reiniciando el dispositivo porque se nos ha colgado un determinado programa. Lo mejor de todo es que puedes usar dos aplicaciones en la pantalla de aprovechar al máximo este panel de 6.8 pulgadas que nos brinda el equipo. El Samsung Galaxy Note 10 Plus, el que hemos probado, vino con 12 GB de memoria RAM, asimismo 256 GB de almacenamiento interno que no son expandibles, además del procesador Exynos 9820 creado por la misma compañía surcoreana. Por otro lado, el equipo llega con una capa de personalización One UI y el último, sistema operativo Android 9 Pie. Se espera que antes del fin de año, el terminal se actualice a Android 10, lo que ofrecerá mejoras en torno a la ahorra de batería y nueva barra de notificaciones. Trabajar en el Samsung Galaxy Note 10 es una experiencia de otro planeta. Puedes realizar cualquier trabajo y es como si estuvieras sosteniendo una computadora completa en una pantalla más chica. Sobre las cámaras, uno de los apartados más esperados por gran parte de las personas, en especial los que buscan que esta característica sea superior. El Samsung Galaxy Note 10 Plus cuenta con triple cámara trasera, aunque debo aclarar que se le agrega un cuarto sensor bastante pequeñito que te dará cuenta ni bien voltees el celular. La primera cámara y la principal es de 12 megapíxeles, con una apertura de 1.5 a un 2.4, con estabilización óptica de 80 grados. Las imágenes que registra este sensor son bastante buenas y ha sido considerada una de las mejores por el portal Dios Mark. No hay saturación, ni mucho menos registra ruido dependiendo de las condiciones de luz en las que te encuentres. Las imágenes por fin no salen pastelizadas, ni mucho menos se activa en un software para modelar la imagen si esta sale muy oscura. Samsung hizo un mejor trabajo que el demostrado en el S10 y S10 Plus. Suba un escalón más en el aspecto de fotografía. A ellos se le agregan dos cámaras más, una gran angular de 16 megapíxeles, el cual te ofrece fotos de 123 grados perfectas para tus viajes, así como una apertura de 2.2, lo que mejorará el ingreso de luz para tus imágenes luz cam, tal como si estuvieras de regreso en dicho lugar. Este sensor sin duda mejora la experiencia en un usuario para tomar fotos grupales, y lo mejor de todo, es que es la primera vez que no afecta el ruido o la pastelización, tanto cuando lo uses en automático o en modo manual. Por otro lado, también tenemos el telefoto de 12 megapíxeles, con una apertura de 2.1 y el cual te brinda mejoras para enfocar y desenfocar objetos, además de jugar con la difuminación y hacerla mucho más agradable. Puedes elegir opciones como difuminar en círculo, estrellado, etc. Este sensor se complementa con la cuarta cámara, la cual es el llamado TOF, con el que puedes jugar mucho más con la cámara generando efectos, así como la posibilidad de ejecular realidad aumentada en vivo en tus imágenes. ¿Y la cámara para selfies? Samsung incorpora en su Samsung Galaxy Note 10 Plus un sensor de 10 megapíxeles con el que podrás no solo difuminar el fondo de tus selfies y destacar tu rostro con un solo toque, sino también generar diversos efectos para que los autorretratos no salgan con poca iluminación. El ingreso de luz es bastante óptimo, tanto de día como de noche, no decepciona. Lo mejor de todo es que estos componentes te permiten grabar videos en 4K, además de registrarlos con efecto de desenfoque, a fin de obtener el mejor recuerdo que tengan sobre una determinada escena. Uno de los apartados exclusivos que toco cuando utilizo un Samsung Galaxy Note 10 es que pruebo el S Pen. Aunque no ha variado mucho respecto al presentado del Note 8 y el Note 9, se le agregan más características. Puedes escribir en la pantalla y el Galaxy Note 10 es capaz de entender tu escritura de mano convertida en texto. Pero eso no es todo. También tiene funcionalidades como para poder usarla en modo Bluetooth. El S Pen del Note 10 puede detectar el movimiento del lápiz y elegir qué deseas ejecutar en una determinada aplicación, por ejemplo en la cámara, hacia abajo o hacia arriba, a la derecha, en círculo, etc. Aunque resulte un poco lento este paso, puede que a veces el lápiz deje de ejecutar acciones o lance la magia a la pantalla. Para ser sinceros, no es algo que mueras por ello. Creo que la posibilidad de realizar sin tocar la pantalla puede volverse en algo que veremos en un futuro. Sobre la batería. El Galaxy Note 10 Plus cuenta con 4300 mAh de batería, suficientes para tener un dispositivo prendido durante una jornada completa. Pudimos probar todo tipo de juegos para así comprobar cuánto nos duraba encendido el dispositivo. Puedes tener hasta 14 horas completas de batería en uso extremo y si lo mantienes en reposo, hasta dos días con total seguridad. Lo mejor de todo es que el dispositivo te brinda una carga rápida mucho más que los otros dispositivos. En tan solo 30 minutos ya contarás con el 60% de la batería cargada, mientras que en una hora el 100%. El Galaxy Note 10 Plus es compatible con carga rápida de 45W y es adaptador bien incluido en el celular. Asimismo puedes tener mejoras en la carga inalámbrica. En conclusión, un diseño mucho más limpio. Lo dije el año pasado, Samsung debería innovar en eliminar el sensor de huello ubicado en la parte trasera del equipo y por fin lo hizo. Ahora muestra un diseño mucho más limpio y sin muchos botones que hacen que la experiencia sea más rápida. El color Aura Glow es uno de los colores más bonitos que he probado. Pese a ello, es un capturador de huellas. Creo que la compañía subcoreana debió incluir un case para proteger tu equipo desde el primer día de uso. Da un poco de miedo colocarlo sobre la mesa y que se raye. Uno desea que su dispositivo no solo valga la pena en nivel de performance, sino también que no sea tan frágil. Las cámaras, sin duda, dan un brinco más respecto a los probados en el Samsung Galaxy S10. Hacen un buen trabajo en todo el día y la noche. Debo decir que ya es tiempo de arriesgar en nuevos sensores incrementarlos hasta 40 megapíxeles y un zoom que ya no solo llegue a los 2X. En un principio, el botón de encendido también funciona como Bixby, lo que hace más difícil tomar capturas de pantalla y hasta apagar el celular. Pero eso puede configurarse desde los ajustes. Si te gustó este review, dale manito arriba. Y si no te gustó, déjanos tu comentario en la parte de abajo y no olvides seguir mi canal. Hasta la próxima.